Calma Parece que tu desprecio cultivará Ese amor que por ti siento aquí en el alma Sentí morirme ese día cuando tú me despreciarás Y ahora busco el olvidarte, no sé si lo lograré Mucho tengo que decirte, pero mejor callaré Y ahora busco el olvidarte, no sé si lo lograré Mucho tengo que decirte, pero mejor callaré ¿Para qué martirizarme pienso así? Por tu cariño que a mí no me quiere Pero arrancarlo del alma no lo puedo resistir Yo sé que mi existencia no ha valido Tratando que tu amor sea para mí Porque alguien ha querido que por tu amor sufra así Y ahora busco el olvidarte, no sé si lo lograré Mucho tengo que decirte, pero mejor callaré Y ahora busco el olvidarte, no sé si lo lograré Mucho tengo que decirte, pero mejor callaré Esta es la nevera ¿Cómo encontrar el olvido de tu amor? Si a pesar de tu desprecio, si a pesar de tu desprecio no he podido Pero buscaré un camino para olvidarte, no sé si lo lograré Mucho tengo que decirte, pero mejor callaré Y ahora busco el olvidarte, no sé si lo lograré Mucho tengo que decirte, pero mejor callaré 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 Gracias.